En Argentina tenemos un femicidio cada 32 horas, esta es la cifra que la Casa del Encuentro justamente nos dio a conocer a propósito de esta fecha. Que en el 2018 sabemos ahora que hubo 278 muertes producto de la violencia de género. Y que el 66% de los casos ocurrieron en la Casa de las Víctimas. Y entre el 2018 y el 2018, una década, vean la cifra, 3.717 hijas e hijos quedaron huérfanos, quedaron sin madre. Y tenemos un gran porcentaje también de estadísticas a nivel familiar. No solamente cuando el asesino o la persona que mata es cónyuge, sino también que estaría dentro del entorno de la familia. Bueno, Ada, estas cifras son realmente escalofriantes. Sí, en realidad lo primero que tenemos que decir es que no han aumentado, se han sostenido en el tiempo, lo cual es preocupante. Tenemos un leve descenso, estamos hablando de una mujer asesinada cada 32 horas, lo cual es terrible. Claro, pero teníamos hace poco cada 24 horas. No, no, o sea, en realidad cuando se toman números parciales... Sí, cuando se toman números parciales...